Estamos haciendo un programa especial de País al Día, desde Vistacana, Punta Cana, Bávaro, Este de la República Dominicana, la zona turística más espectacular del Caribe, donde y de toda América Latina en este momento, sin lugar a dudas, República Dominicana es el centro del turismo de esta parte del mundo. Y yo les estoy presentando a ustedes los diferentes aspectos, las diferentes características de este lugar y vamos a mostrarles ahora algo espectacular que se está construyendo aquí, que ya tiene unas características fuera de serie para los que quieren invertir en el área turística en la República Dominicana, ya sea como segundo hogar, ya sea como inversión para rentar o ya sea simplemente para vivir como príncipes y reinas en esta parte del mundo. Y yo quiero que mi hermano Edgar Rubio, que está con nosotros y que es el que nos está dando todos estos detalles, nos explique qué es lo que estamos viendo aquí, Edgar, en este momento. Sí, básicamente el complejo se llama Vista Cana, es un complejo que se dio para el disfrute, como tú dijiste, de todas las personas que decidieran invertir con nosotros y tiene muchos componentes. Justo ahora estamos en la parte de los lagos, aunque hay otros lagos en la urbanización, estos son los dos más grandes, que uno es de agua salada y el otro es de agua dulce. En total tienen aproximadamente 130.000 metros cuadrados de superficie de agua, divididos en dos. Va a haber pesca, van a haber deportes que no tengan motores y es, como ustedes están viendo, es una playa simulada, de manera de que las personas no tengan que salir de Vista Cana para sentirse en la playa. Exactamente. Estamos en la playa, fuera de la playa. Lo que está enfocando María ahora es el lago de agua dulce, donde las personas podrán hacer pesca desportiva y aquí a la derecha está el lago de agua salada, increíblemente uno al lado del otro y agua que sale del subsuelo. Sí, agua dulce y agua salada. Corremos explicando. Bueno, entonces básicamente, ¿cuál sería una de las particularidades? La seguridad, que está todo rodeado por la seguridad física y tecnológica y lo cual da la privacidad. Así que en la mayoría de los casos, disfrutas de playas, pero no tienes privacidad. Aquí sí va en la privación. Vista Cana tiene áreas deportivas y, por supuesto, muchos componentes de desarrollo inmobiliario de todo tipo. Casas con solares grandes, casas con solares pequeños, casas pequeñas, apartamentos, condominios. Y el producto que la persona quisiera comprar, pues, aquí en Vista Cana, en la zona de más valorización del este de la República. ¿Qué cosas en particular tú las recomendarías a las personas que tomaran en cuenta al momento de pensar en invertir en esta zona? Bueno, eventualmente ya te las nombré algunas. La seguridad, que tú físicamente tengas seguridad, que haya vigilancia, ¿verdad? Y que sea un producto moderno, que tenga todas las características que hoy en día en cualquier parte del mundo te ofrece la domótica, ¿verdad? La tecnología. Eso es muy importante. Tú no puedes pretender que tu propiedad se valorice internacionalmente si no tiene características internacionales. Entonces, los criterios de diseño tienen que acompañar, de diseño y de construcción, tienen que acompañar la inversión. Entonces, aquí en Vista Cana, todos los proyectos, esto tiene unas normas que se tienen que cumplir. Aquí la gente tiene que seguir una especie de manual de operación, por decirlo así, en donde garantiza tu inversión. Edgar, aparte de esta parte de los lagos, ahorita cuando recorríamos la propiedad veíamos un campo de golf que se está construyendo, otra parte que va a ser como autóctona. Háblanos un poquito de eso, por favor. Bueno, fíjate, entre los muchos componentes tenemos el campo de golf, un campo de golf ejecutivo de nueve hoyos, el cual va a estar iluminado. Y es el primer campo de golf en la República Dominicana con esas características, o sea, que lo vas a poder jugar en la madrugada, de noche, cuando tú quieras. Tienes un sendero ecológico que recorre el perímetro del proyecto y que también se interconecta con todos los desarrollos y que llega a los lagos. Tienes el área deportiva, 300.000 metros cuadrados que se van a dedicar solamente a la parte deportiva. Y en la parte externa de esta cana está el hotel, un hotel que se está construyendo de la bandera Odelpa, de 102 habitaciones creo que tiene el hotel. Y enfrente va a ser una zona comercial, una zona empresarial. Y entonces hay muchos componentes que te garantizan. Volvemos a repetir eso, parece que los estoy cansando con eso. Pero eso es lo que garantiza tu inversión. O sea, no estás comprando cosas aisladas. Las estás comprando dentro de una minicudad ordenada. ¿Y quiénes están comprando aquí? ¿Dominicanos, extranjeros? ¿Cuáles son más o menos las personas? Básicamente, el alto porcentaje son dominicanos, digamos, de la capital. Pero hay un alto porcentaje también de dominicanos de afuera, que viven en afuera. Sí, yo diría que el alto porcentaje son dominicanos. O sea, que, por ejemplo, los dominicanos de la diáspora, los que viven fuera de la República Dominicana, que quieren hacer inversiones en tu país, ¿tú consideras que sería inteligente invertir en tu país? Mucho, claro, muchísimo. Mira, recuérdate que la diáspora se compone de varias generaciones ya. Prácticamente cuatro generaciones. La primera generación, ellos siempre han querido regresar al país, ¿verdad? Pero ellos regresan a sus áreas donde nacieron los misistriales. La segunda generación es una generación mixta, pero la tercera y la cuarta ya son prácticamente extranjeros. Ya son norteamericanos, por decirlo así, para el caso de los que viven en Norteamericanos. Y ellos, cuando compran, compran para invertir. O compran con el ánimo de venir a pasar vacaciones. Entonces, esto es perfecto para ese grupo étnico. Excelente, excelente. Bueno, ya ustedes lo están escuchando de un experto, de uno de los inversionistas de la zona, que vamos a ver ahorita el proyecto que tiene Edgar aquí, de viviendas, de solares, para cuando usted quiera comprarse un solar para construir su villa o que él se la haga, pues la tenemos a su disposición. País al día se llena de gloria, disfrutando de lo que es el este de la República Dominicana y presentándoles a ustedes una mega oportunidad. Si usted quiere tener más informaciones sobre esto, me llama al 809-974-2565. Ahora hacemos una pequeña pausa y continuamos con más.